De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. La propuesta nació realmente de los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Mi trabajo, mi derecho, surgió de una necesidad nuestra de los alumnos de poder conectarnos con el medio que nos rodea, la parte de la comunidad que nos rodea, la necesidad que hay de un conocimiento de las normativas básicas sobre los derechos laborales. Bueno, esto lo planteó también la CGT en varios encuentros que ya venía teniendo de un programa que hay de trabajadores que tiene la universidad. Entonces coordinamos poder hacer este voluntariado donde los alumnos tuvimos un rol bastante importante junto al director de proyecto. En lo que fue recabar la información, armar los módulos. Fue enviada la SPU, aprobada por esta. Lo llevamos a la práctica. Nos pusimos de acuerdo en que era necesario un ámbito de capacitación o conocimiento, yo diría que como refiere el mismo proyecto de voluntariado, promoción de los derechos laborales a los trabajadores y delegados sindicales. Bueno, nosotros planteamos cuatro módulos que tenían, cada uno tenía diferentes ejes, perdón, que eran transversal a todas las normativas de los convenios colectivos de trabajo que tienen los trabajadores. Entre ellos estaba lo que era vacaciones, bueno, lo que es el concepto del convenio colectivo de trabajo, de contrato de trabajo, el concepto de trabajador, el concepto empleador, lo que es el sueldo anual complementario, bueno, todas las temáticas que vimos que eran transversales a todos los convenios colectivos de trabajo. Como objetivo propio del voluntariado, la participación de los alumnos en tareas de investigación y extensión, bueno, los efectos de formar en el futuro profesionales comprometidos con las distintas situaciones que se les pueden suscitar. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda porque una vez que empezamos a desarrollar el voluntariado, empezamos a descubrir la necesidad de comunicarse que tenían los trabajadores y también de saber, ¿no? Empezaron, hubo un avance importantísimo porque, bueno, ya lo último incorporaron mucho el lenguaje técnico y a la vez a nosotros nos sirvió porque fuimos viendo la experiencia o lo que va pasando en la normativa, como la norma que parece tan estricta o algo tan, digamos, estático, tiene toda esa dinámica que se ve en el día a día, ¿no? O creemos, más que yo creo, exaltar la función social que tiene y que debe cumplir la universidad y como abogado yo creo que tenemos un papel fundamental. Y creo que no está lo suficientemente remarcada la función social que debemos cumplir como profesionales del derecho. A priori lo que a mí me pasó era que para mí era un anhelo ver a la universidad y al movimiento obrero organizado trabajando en conjunto y poder llegar al trabajador que en definitiva todo lo que se hace en la CGT o en los sindicatos es llegar al trabajador, ¿no? Y después en lo personal, bueno, en lo académico me dio la posibilidad de ver lo que es la docencia y espero también que esto se pueda seguir contagiando y que más alumnos puedan participar de esto porque creo yo que es importante para nuestra formación como futuros profesionales para tener una concepción, una mirada diferente, poder hacer el día que salimos a nosotros con nuestra profesión a ejercerla, tener un sentir más comunitario, pensar más en la comunidad, en el medio que nos rodea. Por parte de la otra, de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la persecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo. Con miedo empezamos porque no sabíamos cómo iba la reproducción, iba a tener, se iba a hacer interesante, iba a cautivar a los compañeros y realmente uno escucha las reflexiones de todos los compañeros y nos sienta de orgullo que tanto la Secretaría de Extensión de la Universidad y la Juventud Sindical hayan podido armar algo tan lindo y tan beneficioso para todos los trabajadores. O sea que se vienen momentos duros en la Argentina donde tenemos que estar preparados para poder discutir a otro nivel. Una muy buena, digamos, predisposición de nuestros afiliados hacia unirse a la universidad y que mejor que obviamente que los trabajadores puedan usar la universidad como un camino para conocer sus leyes, sus derechos, todo lo que en ellos a veces les falta, ¿no? Que uno conoce la vida cotidiana del trabajador pero por ahí no conoce todo lo que es laboralmente o las leyes que por ahí pueden ayudar a tener una mejor calidad en su trabajo. Sobre todo el intercambio que hemos hecho entre todos los que somos los dirigentes sindicales y los profesores de la universidad, realmente los chicos han llevado muchísimo material importantísimo para las funciones laborales de cada día y también los profesores yo creo que les han llevado la experiencia de casos concretos que les hemos comentado nosotros como dirigentes sindicales. Realmente veo una conexión muy buena entre los profesores y la CGT para llevar al puerto que todos queremos que es lo mejor para los trabajadores. La verdad que me llevó una experiencia muy linda el poder compartir con compañeros, trabajadores de otros sindicatos, la experiencia de poder compartir con gente, con profesores, con estudiantes avanzados de la universidad para nosotros que somos trabajadores y por ahí no tuvimos la posibilidad de una capacitación a este nivel, es muy lindo. Y poder debatir y compartir con los demás trabajadores las experiencias propias del trabajo diario, eso es muy importante. Este taller a mí me ha servido mucho para poder salir a afiliar y hacerle comprender a los trabajadores sus derechos. Estuvo bárbaro, estuvo dinámico, me gustó mucho todo lo que fueron los debates porque al haber muchos gremios y muchos rubros diferentes de trabajo, cada cual pudo manifestar sus necesidades. Me gustó empezar en la universidad porque es difícil que el movimiento obrero vaya a la universidad. Nosotros cuando empezamos en la universidad, muchos compañeros que no fueron a la universidad, muchos compañeros que no fueron a la universidad, muchos compañeros que no fueron a la universidad, tienen el secundario completo. Y pisar la universidad y saber que tenemos un curso, un proyecto que lo trabajó la Secretaría de la Universidad y que nosotros podamos participar, que nos puedan capacitar, eso como decían, estaban felices. Y esta apertura que ha hecho la universidad hacia los trabajadores por intermedio de la CGT es una experiencia que hoy me llevo en lo personal muy gratificante, porque nos han facilitado a lo largo de los talleres o del taller en sí, mucho material como para poder estar capacitado y a la altura de las circunstancias para poder defender los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros. A mí me abrió mucho la cabeza en el sentido de que he aprendido que si voy a discutir un tema o algo, tener conocimiento de artículos, leyes, de lo que te avala, lo que dice la ley del trabajador es muy importante. Me dejó, como te digo, me dio esa deseosa gana de seguir estudiando, de poder ver el otro año qué posibilidades tengo desde mi caso, desde el trabajo, pero estudiar, estudiar. Esto hizo eso en mí, en mí personalmente. Me dejó, como te digo, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. ¡Gracias! ¡Gracias!